Pasado mañana, 23 de enero, hará 19 años que unos pistoleros de ETA asesinaron a Gregorio Ordóñez en San Sebastián mientras estaba comiendo en un bar con sus colaboradores, uno de ellos María Sanjil, Gregorio Ordóñez que entonces tenía 36 años y un hijo de un año. Y si se revisa la historia de los casi 900 asesinatos de esa banda terrorista, nos encontramos con que todos han estado diabólicamente planificados para conseguir lo que la banda pretende, aterrorizar a los ciudadanos para que acepten sus pretensiones totalitarias. Y al asesinato de Gregorio Ordóñez es un buen ejemplo de esa perversidad táctica de los asesinos. Al matar a Gregorio no solo aumentaron una sensación de miedo entre los ciudadanos, sino que además eliminaron a un político excepcional, un político de los que desgraciadamente salen muy pocas veces en cada generación. Porque Gregorio con su valentía, con su coraje, con su falta de complejos, con su fe en la libertad y con su convicción de que la verdad tiene que hacernos libres, fue el primer gran político capaz de levantar su voz en un país vasco aterrorizado y humillado por los terroristas, para llamarles asesinos a los asesinos. Y por eso tuvo tanto éxito, por eso logró que el Partido Popular saliera de las catacumbas allí, y por eso en las elecciones municipales de mayo de aquel año, cuatro meses después de que lo hubieran asesinado, el Partido Popular se convirtió en la primera fuerza política de San Sebastián. Y entrar en la página web de su fundación y escuchar sus intervenciones, contemplarlas, es una experiencia que invito a hacer a todos los que quieren que la libertad sea una realidad en el País Vasco. Porque nadie como él ha sabido expresar el ansia de libertad, y al mismo tiempo nadie como él ha sabido enfrentarse a los que llevan años intentando someter y subjuzgar a los ciudadanos allí. Por eso lo mataron, por eso todos los españoles tenemos una deuda con él, y por eso todos los amantes de la libertad debemos tener siempre presente su ejemplo. ¡Gracias!